Música TV GAPI, el primer canal de noticias por internet Pedro, a unos días de que se presenta el informe del gobernador, en el caso particular de Reynosa, ¿ha habido apoyo? Mira, desde un principio que él dijo que ya le tocaba a Reynosa, y gracias a que entró a una administración que se entiende con él y sabe con él, ha habido los mejores arreglos, ha habido el mayor apoyo. El simple hecho de que se vaya a hacer el centro cultural con seis carriles, ese es un algo fabuloso para Reynosa, por eso contraerá todo el desarrollo de ese sector, en la limpieza de la laguna, con un centro turístico, los proyectos que hay al poniente del centro cultural, que son campos de golf, hoteles, todo de lujo, con seis carriles, Entonces, con esa obra, y que no ha escatimado ninguna obra, el señor gobernador para Reynosa, se está construyendo el centro recreativo La Playita también, que es otro apoyo del gobernador, el apoyo para pavimentaciones, el apoyo que ha dado para que se hagan electrificación, redes de agua, en Polonia, es que nunca pensamos que en 20 años se iban a tener el agua, ahorita se está introduciendo la distribución del agua, redes de luz, Reynosa le ha ido maravillosamente bien con Eugenio Hernández Flores, pero ya no sé que se siente contento para venir a Reynosa, porque sabe que hay unas autoridades en Reynosa que están trabajando realmente por Reynosa, como es la primera ciudad de Tamaulipas, y la primera ciudad en la república en desarrollo, y en aportaciones económicas que se van a la Ciudad de México también, Reynosa es uno de los números más de la población. ¿La Alianza de Colonias Revolucionadas entonces va a asistir al informe a dar testimonio del trabajo? Claro que sí, y le llevamos una felicitación también para cada una de las colonias que ha llevado los beneficios, él sabe que nosotros siempre hemos trabajado de la mano de él, porque cuando algo se nos atora lo vemos directo con él, y siempre ha dicho que somos sus amigos.